Buenas tardes compañeros y maestras. Nosotros somos el Equipo 3, conformado por Juliana Hernández Pérez, Yamile Aimee López Rodríguez y su servidora Paula Neumiglian Zúñiga. En esta ocasión nos toca compartirles un poco sobre un personaje importante en parte del tema que se ha estado viendo en estos días, la cual es la didáctica. Este personaje fue un pedagogo, psicólogo, médico y también docente belga que en vida tenía el nombre de Ovidio de Crowley. A continuación mi compañera Juliana les pondrá más en contexto sobre su historia de vida del considerado padre de la globalización. Este, bueno, como ya hacíamos, mi compañera hacía mención en esta parte, les hablaremos de la biografía de Ovidio de Crowley. Este, él nació el 23 de julio de 1871 en Renay, Bélgica, flandés oriental, y murió el 9 de septiembre de 1932 en Bruselas. Hijo de un industrial de origen francés, pasó sus primeros años en un gran jardín donde su padre lo inició en los trabajos manuales. Hizo sus estudios secundarios en internados donde se aficionó a las ciencias naturales gracias a un profesor que le permitía hacer experimentos en su laboratorio. Habiendo obtenido el título de médico en la Universidad de Gante, continuó sus estudios en Berlín y después en París, donde bajo la dirección del profesor Filipe, estudió los cerebros de los diabéticos, orientándose así a las enfermedades nerviosas. De este modo, Ovidio de Crowley se considera el precursor de los test de inteligencia. Fundó en Bruselas En 1901, con ayuda de su esposa, quien fue durante toda su vida la más próxima colaboradora de su marido, un instituto laico para niños con discapacidad intelectual. En realidad, abrió su propia morada a los niños deficientes porque esto le permitía vivir en contacto directo con los sujetos que quería observar. Colocó así las bases del Instituto Especial, situada actualmente en Boregat, en UCLE, a insistencias de los amigos entusiasmados con sus nuevos métodos para la enseñanza de los discapacitados. Abrió en 1907 un establecimiento para estos niños, a la cual llamó la Escuela de la Ermita. La dirección de ambas escuelas fue para él una fuente constante y rica de investigaciones y publicaciones. Participó afectivamente en la vida científica internacional, sobre todo en el primer congreso de paidología que presidió el mismo en 1911 en Bruselas y en el Congreso Internacional de Calais en 1921, donde contribuyó a la fundación de la Liga Internacional para la Educación Nueva. Fue profesora en varios establecimientos, entre los cuales están la Universidad Libre de Bruselas y la Escuela de Altos Estudios. Asimismo, fue inspector médico en el Ministro de Justicia, Protección de la Infancia y en el Servicio de Enseñanza Especial del Municipio de Bruselas. Ovidio de Flori ha escrito muchas obras, sin embargo, nosotros nada más pusimos las más sobresalientes, que sería la Fundación del Englobamiento y su Aplicación en 1906 a 1929. La medida de la inteligencia del niño en 1907, Hechos de Psicología Individual y la Psicología Experimental en 1908. El tratamiento de educación de los niños deficientes en 1915, Fundación de Globalización en 1923, la Libertad de la Educación en 1925, la Evolución de la Afectividad en 1927, la Praca de los Tests de Inteligencia en 1928, y la Fundación de la Globalización. Y como ya les había mencionado, estos son algunos de sus muchas escritas. Bueno, en algunos de los principios fundamentales o frases que entre sus aportes a la educación dio como referencia y las cuales nosotros tomamos como principales, son las siguientes. La primera frase dice, escuela por la vida y para la vida. Bueno, en esta frase nos quiere decir que la escuela debe ser libre y autónoma con el fin de preparar al estudiante para la vida a través de un aprendizaje basado en la vivencia o basado en el día a día, gracias a un enfoque constructivista que más adelante se compartirá a más detalles sobre este enfoque o modelo como lo vimos en la lectura pasada. La escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela. Es otra de las frases que nos quiere decir, que sustenta que el descubrimiento de las necesidades del niño permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención y así serán ellos mismos quienes busquen aprender más y la escuela quedará en segundo lugar, ya que en la concepción de Krolyana la observación activa es del medio, es un método a seguir. Otra de las frases que nosotros pusimos y consideramos importante es adaptar la escuela al niño mediante el conocimiento y la observación de cada uno de los alumnos. En esta parte se refiere a cómo el niño es capaz mediante la acción de observar y conocer para poder lograr un aprendizaje mediante sus intereses y de esta manera poder adaptar a la escuela sabiendo de dónde parte su conocimiento y partir del mismo interés de cada niño. Bueno, en la línea del tiempo, en 1871 nace Ovidé de Kroly en Renais, Bélgica. Su trabajo pedagógico inicia en 1901 al fundar el Instituto de Enseñanza Especial. En 1907 crea la Escuela de la Hermita para Niños Anormales con el lema de Escuela para la Vida y por la Vida. En esa misma fecha, para mejorar sus métodos de observación y medición, emplea la cinematografía. En 1912 es nombrado profesor en cursos organizados para preparar profesores de enseñanza especial. En esa misma fecha se le designa como director de la sección de psicología y pasa a ser un profesor del Instituto Superior de Pedagogía. De igual manera funda la Sociedad Belga de Paidotécnica y se dedica a fundar hogares para huérfanos. En 1922 funda una escuela con su metodología debido a las orientaciones pedagógicas que fue adquiriendo un reconocimiento internacional. En 1930 la hamburguesía industrial llega al poder y representa un nuevo proyecto educativo. La educación pública pasó a ocupar un espacio en las preocupaciones del poder. En esa misma fecha, en 1932, el Ministerio de Educación Nacional publicó el libro El Doctor de Crowley en Colombia, que fue un texto muy recomendado para todos los estudios pedagógicos y en las escuelas normales. Ahí mismo, en esa misma fecha, el manifiesto de algunos pioneros en la educación fue firmado por 27 educadores en el mismo año, en 1932. Haciendo en ese mismo año la muerte de The Crowley y se podría suponer el primer gran resultado a favor de un Plan Nacional de Educación. El 12 de septiembre de 1932 fallece The Crowley a los 61 años después de una grave enfermedad. En 1935 los métodos de los centros de interés se adaptan oficialmente en todo el país. En esta parte les hablaremos de las características de la teoría modelo enfoque didáctico. Bueno, nosotros consideramos que el método de The Crowley se relaciona con teoría activista o escuela nueva, pues que el método da mucho énfasis en que surgió como un rechazo de la escuela tradicional, ya que en esta se le da mucha prioridad al maestro y en el método de The Crowley el niño es el principal actor de la educación. Y pues el maestro solo ayuda al niño para que pueda descubrir sus intereses y porque la teoría activista o escuela nueva parte del reconocimiento de las necesidades, intereses de los alumnos, de la actividad como es método didáctico y el deseo de ser de la escuela no solo una preparación para la vida, sino parte de la vida misma. El carácter vitalista de esta teoría o mejor de este movimiento denominado escuela nueva exige partir de la realidad y aprender por la experiencia. El puerocentrismo preconiza no solamente al niño como elemento activo del proceso educativo, sino que también que todas las actividades didácticas, las acciones del maestro e incluso las lecciones de contenidos deben girar alrededor no de las demandas de los adultos, sino de las necesidades e intereses sentidos por los niños. El modelo que consideramos fue el modelo conceptivista, en la cual nos menciona que considera que el conocimiento es función de la manera en cómo el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias. El aprendizaje como creación de significados es una actividad mental. Por tanto, estamos en un modelo cognitivista, pero afirma que la mente filtra lo que le llega al mundo para producir su propia realidad. Bueno, en este método de enseñanza, ideado por Oviedo de Crowley, sustenta que el descubrimiento a las necesidades del niño permite más que nada conocer sus intereses y crea su propio aprendizaje y sus conocimientos a partir del entorno en el que lo rodea. Bueno, mediante la información recabada en esta investigación, llegamos a la conclusión de poder relacionarlo con la perspectiva emergente, ya que dice que se basa en tres aspectos, la profesionalidad, la indagación y la complejidad emergente, derivada de nuevas opciones culturales y de la evolución de los valores esenciales que incorpora la didáctica, apartando una nueva visión holística o global de unos procesos que aparecen interdependientes. Bueno, consideramos esta perspectiva ya que se dice que el foco es el alumno y el aprendizaje, como ya se ha dicho, de Crowley consideraba el interés de los niños antes que la enseñanza o la escuela, ya que como se viene diciendo, de Crowley trabaja con niños con dificultades mentales y no sé si se ha comentado que en su historia, su historia de vida, su hermano padecía de tal enfermedad y así fue como se fue apasionando más y dedicando más tiempo a este tema. Bueno, en los componentes didácticos, en el primer punto, el fin de la educación y la enseñanza, pues el fin último de la educación es el acrecentamiento y la conservación de la vida, que es una misión primordial de cualquier ser vivo es ante todo vivir. La educación debe tener por fin colocar al individuo en condiciones que pueda conseguir el grado de desenvolvimiento que exija el medio en el que está, que está dado por el trabajo solidario. Más que nada, en este apartado, pues se destaca cuatro principios muy importantes para la educación. La primera, que es la libertad, en donde se destaca la necesidad de respetar su autonomía del niño. El segundo, que es la individualización, en donde cada niño, pues es único. El tercero, que es la actividad, pues para The Crowley, más que el pensamiento, la vida infantil del niño es la acción. Y el cuarto, que es la globalización, nos menciona que el niño no percibe las cosas en sus detalles, sino en toda su totalidad. Bueno, en el segundo punto, el rol del estudiante y del maestro, nos menciona que el rol del estudiante es el papel del aprendizero de Crowley, que es activo. Mediante la observación, la intervención de los sentidos y de la experiencia inmediata, el niño, pues aprecia conscientemente los fenómenos que ocurren en su alrededor. Más que nada, el niño permite conocer sus intereses, en la cual, pues, atreverán y mantendrá ese aprendizaje, ¿no? Bueno, el rol del maestro son aquellos agentes capaces de hacer que sus alumnos puedan desarrollar el sentirse útiles. Y además que los niños sean capaces de descubrir sus potencialidades y sus habilidades. Más que nada, el rol del docente, pues se le considera como una guía en el aprendizaje significativo del niño, ya que el docente organiza la enseñanza a partir de diversas actividades que sean articulados en el centro de interés y más que nada las necesidades de los alumnos, para que así se logre esa experiencia significativa del centro de aprendizaje. En el tercer punto, nos menciona el proceso de enseñanza-aprendizaje. El ideario pedagógico de The Crowley gira en torno en que el hecho educativo debe dirigirse a la práctica y a la experimentación. Más que nada, la intervención de sentidos y de la experiencia inmediata de los recuerdos personales, de forma tal que le permita al alumno aprender experimentando, otorgando relevancia e importancia en los intereses y tomando en cuenta el juego como una herramienta relevante dentro del contexto escolar. Más que nada, en este se aplica tres métodos. El primero, que es la observación, la asociación y la expresión. Y se relaciona más en el aprendizaje para la vida. Y The Crowley nos menciona que el juego es una herramienta educativa en la cual, pues, está apropiado para el aprendizaje del alumno. Como un diseño en la cual les permita aprender más y uno de los juegos en la cual The Crowley nos menciona es el juego de lotería, en la cual permite estimular el aprendizaje mediante colores, formas y tamaños. y está más relacionado en la vida diaria. Otro de los componentes didácticos es el currículum. Bueno, en el currículo se dice que la fundamentación de la pedagogía de Crowley está dado por el conocimiento y el manejo de la relación del individuo y su medio, tanto natural como social. La temática y la metodología se integran en un currículo que selecciona dentro del conjunto de la vivencia humana para ofrecer un énfasis especial del trabajo como interacción y medición del individuo y del medio. Aquí se considera pues que el medio natural está compuesto por los seres no vivos como los minerales y los seres vivos son las plantas y animales. El medio humano para el niño está comprendido por la familia, la escuela y el trabajo. Los diferentes factores del medio contribuyen a satisfacer las necesidades del hombre, por lo cual hay que considerar que este medio rodea al niño y es para él el elemento más objetivo durante este periodo de su vida. Por ello se debe de adaptarse a este medio esforzándose en beneficiarse al máximo de las ventajas que le ofrece y tratando de atenuar lo más posible los inconvenientes que presenta. Es necesario que aprenda a transformarlo, a modificarlo para fortalecer su adaptación a las diversas condiciones que se presentan. Otro de los componentes son las características de las estrategias de enseñanza. Bueno, la enseñanza busca la mejora de la persona y que aprenda a vivir en sociedad. Debe de ir de la mano del aprendizaje, principios fundamentales de la enseñanza que pues según De Cloris son las siguientes. Impregnar toda enseñanza de la noción de evolución. Partir del niño en la medida de lo posible, hacerle sentir los mecanismos de su ser. Hacerle observar la naturaleza, los fenómenos que ocurren en ella, los avances y los inconvenientes que ofrece, hacer pasar al niño por los estados de civilización de la humanidad, paso para apropiarse de la naturaleza, inculcándole la responsabilidad para resolver problemas. Conducirlo de manera gradual a la comprensión de la necesidad inevitable del trabajo y del respeto que éste se merece. Bueno, las características de los materiales didácticos, según De Clori, pues sería utilizar mayormente imágenes y texto. El material debe de ser de carácter intuitivo, ser en seres u objetos reales. Utilización del juego educativo como principal herramienta porque motiva el aprendizaje. Los trabajos manuales son los medios poderosos para exaltar y respetar las individualidades. Entonces, pues cada trabajo será diferente, mismo de que cada persona es diferente. Los ejercicios que realicen deben reafirmar su carácter personal, lo que significa que cada trabajo será diferente por cada individuo, por lo que ya les comentaba. Dar los medios para que el alumno llegue a la abstracción. Y el niño debe de manipular los instrumentos que deben ser reunidos y confeccionados por los mismos alumnos con ayuda del maestro. Bueno, siguiendo con los componentes didácticos, el otro es el ¿Cómo se debe organizar el aula para lograr aprendizajes significativos? Donde dice que se necesita de luz, claridad, colores diversos, deben acoger las aulas de la escuela, deben acoger las aulas de la escuela, bancos comunes, mesas, caballetes, espacios suficientes para una zona verde, paredes tapizadas con dibujos y escritos de los educandos, mostrándolas ahí como un trofeo, al igual que se encuentren en las aulas, estantes y armarios con las actividades, producto del trabajo de los educandos. En la zona verde, si es posible mantener animales domésticos, de los cuales los niños serán los responsables de brindarles el cuidado necesario. Es importante tomar en cuenta algunos instrumentos musicales y por último, tener en cuenta lo más común que debe poseer una escuela. Lápices, papel, acuarelas, arena, para hacer algunas dinámicas, plastilina, etcétera. Las aulas no deben exceder también de los 30 estudiantes. Entonces, se consideraban estos puntos, ya que son realmente de gran importancia para que el niño tenga la atención necesaria y también pueda interesarse por conocer. Y bueno, se dice que en las aulas de Crowley son espacios vividos que se van construyendo a lo largo del curso, ya que primero se observa la reacción del niño con todos estos aspectos visuales y más bien para que sea un ambiente agradable y entretenido para el niño. Otro de los componentes es el cómo se debe evaluar el aprendizaje. El método de Crowley se trata, se tendrá en cuenta los proyectos a núcleos temáticos que sean interesantes para los niños y que tengan que ver con un entorno real de con un entorno real. Además, se tienen en cuenta otras claves también importantes. No existen asignaturas. Cada tema tiene una forma de estudio diferente. La observación de los niños es la forma de saber cómo van a orientar la metodología. La experimentación es importante. Su metodología puede comprender todas las edades escolares. Son los niños los protagonistas del aprendizaje y también la motivación por aprender es la más importante. Estos modos para evaluar el aprendizaje se dan más bien cuenta de que los niños aprenden más jugando y viendo su entorno, ya que el aprendizaje se evalúa de la manera que el niño se pueda interesar de lo que están viendo para poder así sembrar una enseñanza y por ende también llevarlo a la práctica. El papel del contexto sociofamiliar se dice que en el medio humano el niño aprende a reconocer la familia, la escuela y la sociedad. En el contexto familiar reconoce la composición de los patrones, de los parientes, nombres, el hogar y la escuela. Los participantes, el medio escolar, plazas y quincilios en la sociedad aprende cómo ayuda al hombre a trabajar, la división del trabajo, la solidaridad y la cooperación en el trabajo. En este contexto el niño aprende cómo contribuye la familia, la escuela y la sociedad a satisfacer las necesidades y a prepararse para el trabajo a la defensa de los peligros y cómo se educa para hacer seres útiles a la sociedad. Esta parte es muy importante dentro de la metodología de The Crowley, ya que el aspecto social y familiar va vinculada en el aprendizaje visual del niño por medio de los trabajos que ejercen los adultos, ya que pueden interesarse por medio de la observación y así poner a prueba el conocimiento dado en cada uno de los niños. De aquí este... En esta parte se les hablará de los aportes de la educación que realizó The Crowley. Bueno, pues como ya se les venía haciendo mención, The Crowley fue uno de los impulsores de la escuela nueva, desarrollando una alternativa educativa integral que se aproxima a la realidad escolar con un triple enfoque. La primera de ellas, pues es que él formuló unos principios psicopedagógicos sobre el aprendizaje, presentó unos procesos didácticos y propuso un programa alternativo de contenidos educativos. Entre las aportaciones más polémicas e innovadoras que se han producido en el entorno educativo durante la primera mitad del siglo, se encuentra el método global de enseñanza de la lectura y la escritura para la enseñanza de la lectura y de la escritura, en contraposición con los métodos tradicionales y el método videovisual que parte de frases y palabras extraídas del mundo del niño, para posteriormente llegar al proceso de análisis de sus elementos, sílabas y letras. Bueno, otra de las aportaciones es la programación escolar por centro de interés, en la cual, pues, consiste en centrar los temas de estudio de acuerdo a los intereses del niño en cada edad, mediante estos tres métodos, que es la observación, la asociación y la expresión. Bueno, de Crowley, pues, considera el interés que está ligado a una necesidad y las divide en cuatro especies fundamentales. La primera, pues, nos menciona la necesidad de nutrirse. La segunda, la necesidad de repararse, cubrirse y protegerse del interperio. La tercera, la necesidad de defenderse de los peligros y los enemigos. La cuarta, la necesidad de actuar, de trabajar solo o en grupo, de recrearse y mejorarse, divertirse y desarrollarse. Gracias. Bueno, de aquí las bases del método de Crowley. De respetar la aptitud del niño, apoderarse globalmente de los sectores de experiencia que lo motivan un interés efectivo, organizar todas las actividades escolares en torno a centros de interés propios para cada edad, estructurar las actividades mismas en actividades de observación. A través de la observación directa se descubren las cualidades sensoriales de los objetos. Se palpa, se pesa, se huele, es el inicio del método científico. Estos son los ejercicios que tienen como finalidad poner al niño en contacto directo con las cosas, los seres, los hechos y los sucesos. En la observación es fundamental el trabajo de los sentidos. Constituye el paso de todo método científico y como tal también ayuda al alumno al conocimiento profundo y vigoroso de los hechos o seres estudiados. Con la observación se estructura su pensamiento racional, la asociación. En este proceso se relacionan los conocimientos previos de los alumnos con los adquiridos en la observación, potenciando la ordenación, comparación, seriación, tipificación, abstracción, generalización. Bueno, este es más un proceso de coordinación de ideas, de relacionar los conocimientos adquiridos con la observación, añadiendo materiales más abstractos, recuerdos, constataciones de otros comunicados, por medio de la palabra, la imagen, el texto, para llegar a ideas más generales, complicadas o abstractas. El último es la expresión, para poder comunicar lo aprendido, los conocimientos. Se hace referencia a dos tipos de expresiones, la concreta y la abstracta. La expresión concreta es una expresión de los conocimientos de los niños a materialización de sus observaciones y creaciones personales. Se traduce, entre otros, en trabajos manuales, modelado, carpintería, infección, cerámica, dibujo e incluso la música en los primeros niveles. También la expresión abstracta dice que es una traducción del pensamiento con la ayuda de símbolos y códigos convencionales. Pueden ser letras, números, fórmulas, signos musicales. Se identifica con el lenguaje escrito, la ortografía, la matemática o la música en grados superiores. Y pues eso sería todo en nuestra exposición.